¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta. Estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Corazón pagano, eh. Este corazón pagano ya no reza. El EBN. ¡Ah! Corazón pagano. ¡Eh! Que ya no vuelan mariposas en mi estómago. Las he cambiado por un gramo cada sábado. ¡Qué moviletes pensando que soy pirómano! Y se te queda corto el llamarme cocainómano. Bienvenidos a mi páramo, donde no escribo sino vivo cada párrafo. Un descanso en paz al bajar mis pálpados y ya no sé contar por utilizar tu abaco. Mátame o dame alas. Para no verte la cara si te fuiste a por tabaco y ahora vienes de la nada. Ya bastante te esperé aún sabiendo que no fumabas. Mátame o dame alas. Para no verte la cara si te fuiste a por tabaco y ahora vienes de la nada. Ya bastante te esperé aún sabiendo que no fumabas. ¡Aún sabiendo que no fumabas! ¡Oh, everything, there's always reason! ¡But it's never good! ¡Ele, bele, bele! ¡Ele, bele, bele! ¡Oh, oh! ¡Eh! A ver, loco. ¡Ey, el... Tiene como un dolor, como una manera de transmitir los sentimientos súper interesante. Porque me suena así... Capaz que tiene un tiente de Black Kamikaze. ¡Ojo! Y sobre todo a solitario. Tiene... Pero no hablo del estilo de rap ni nada. Sino del estilo de cómo proyectar lo que él quiere decir con el sentimiento que lo quiere hacer. Es como que... Posta, parece que está a punto de explotar, ¿no? Es una locura. Es como que muy al límite los sentimientos. Y me ceba mucho porque me transmite el triple, loco. Capaz que lo que no me gustó fue el hecho de ese sampleo en inglés. Creo que hubiese buscado alguna melodía en español. Creo que hubiese tenido un poco más de sentido. Pero igualmente es mínimo. O sea, me ceba mucho. La instrumental está súper tranqui. Y lo de él es todo. O sea, lo de él es todo. La manera de proyectar la voz me encanta. O sea, bien al límite. Bien como gritando. Y con... Como a punto de romper. Y eso me encanta. Sigamos. Que no hay religión para un corazón pajano. Cansado de pagar el precio de tus pecados. Te subió un altar y tú sola te has bajado. Ahora mírame a la cara y dime que nada ha cambiado. Pero no todo es tan malo. ¿Tú qué coño te has pensado? Ahora sé valorar a quién está a mi lado. Y empiezan a darme la vida que me has quitado. Hoy no me doy por vencido. Solo me escuchas pa' saber que estoy jodido. Pero escucha lo que te digo. Que soy más feliz sin ti que en 10 mil días contigo. Hoy no me doy por vencido. Solo me escuchas pa' saber que estoy jodido. Pero escucha lo que te digo. Que soy más feliz sin ti que en 10 mil vidas contigo. Ah, está como ahí al límite. Uh, me seba mucho. Que soy más feliz sin ti que en 10 mil vidas contigo. Oh. ¡Gracias! como lo grita es como un tema para rockearlo y una voz de él también como esto con banda o sea, me parece que tiene una voz para reaprovechar y transmite una banda esa voz, me gusta mucho sobre todo estos temas como que realmente él está rapeando cosas que siente a mí transmite el triple porque realmente o sea, me llega mucho esa manera de cantar pero rompiéndose la garganta